Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmal717 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un nuevo juego para el canal, una nueva serie, American Marker Alice En el cual estamos jugando el juego de Alicia Marnes de Trons, pero luego me acordé que este juego es antes de Alicia Marnes de Trons Así que hay que empezar desde el principio Aquí ahorita van a aparecer los dos capítulos del juego de Alicia Marnes de Trons, por si no los han visto y si no en la descripción como quiera van a estar Bueno, comencemos este título, ah, que mamadas, disco duro Atención, este juego emplea un guardado automático en varios puntos del mismo, no entregues el dispositivo demasiado Ni apagues la consola cuando aparezca este icono, ok Eh, ajustes Ok, miren esos gráficos, pete No sé si esté en español Eh Eh, eh Eh, eh, ok Creo que así, para que se vea bien Bueno, nueva partida Pesadilla, o ni merga, vamos a jugar en medio Ok, nueva cinemática, nueva historia Espero que no sean como 20 minutos de capítulo Como en el capítulo 1 de Alicia Se los recomiendo que los vean, están muy buenos Un saludo a ZipiFro y muchos números Que está en línea Oh, es que miren estos gráficos Despierta, Lilo, ha venido alguien a liberarlos Ah, se me olvidó los subtítulos, perdón, gente ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Oh, mielos Ah, mielos, mielos, ah Tienes que salvar a Alice Ah Despierta, Alice, despierta Ok Ok Papá Alice Papá Papá No veo nada Vete, Alice Salva y Alice, salte a la casa Corre, Alice Pobrecilla, después de tantos años Quizás se recupere con la ayuda de ese viejo conejo Un saludo a Kisantis2106 Ok, el estúpido gato incendió la casa What the hell What the hell Poblado de los condenados Alice, no pierdas el tiempo Llegamos tarde Ok Eres algo sarnoso Pero me reconforta verte Y tú, estás amargada Espero que conserves la curiosidad Y la capacidad de aprender El país de las maravillas está muy raro ¿Cómo puedo saber a dónde voy? Saber a dónde vas es mejor que perderte Así que pregunta El conejo no es tonto Y yo tampoco necesito una veleta Para saber en qué dirección sopla el viento Que la necesidad vie tu comportamiento No seas mandona Sigue al conejo Ok Mi objetivo es seguir al conejo Ok No veo opciones Primero vamos a ajustar Creo que ya está No sé qué carajos hice Espero que ya los Eh No sé qué tengan que ver Las dos Vaditos que están ahí Porque salen unos pies Ok No me han explicado los botones Así está nomás Nuestra tierra está destruida Nuestro espíritu quebrado Me recuerda a la cima ¿Aquí no hay alegría? Esclavitud y felicidad No pueden habitar en la misma casa Si hay problemas en el camino Planteate un salto de fe Cabalca el viento Fe y salto de fe Aquí en Alicia Man Ah no Este no saliste Amando entre tú A ver ¿Qué feo con esos piesitos? Oh qué buenos saltos papu Dijo salto hacia el viento No busques líos Forastera Los agentes de la Reina Roja Son despiadados No le tengo miedo Ni a ella ni a sus criaturas Nunca se lo he tenido Resistió Es inútil Y revelarse Mientras la Reina sea el ama Solo la muerte nos liberará De tanto sufrimiento O la muerte de la Reina Ah huevo La meta esencia Es la fuerza vital Del país de las maravillas La de tus enemigos Es muy potente Reconéctala Y administrala Ok Ok ¿Puedo volver a hablar contigo? Ok Hasta ahorita no puedo hacer Absolutamente nada Más que saltar ¿Cómo cojo Esas cosas? Me cago ¿Es en serio? El cuchillo es necesario Pero insuficiente Recoge lo que pueda ser útil Para sobrevivir Solo debes rechazar tu ignorancia Ok Ok no hay la ignorancia Ok a ver Papu aguantalo Todo el mundo parece desmoralizado ¿Van tan mal las cosas? La verdad Te convertiría en un bebé ¿Eres la salvadora De la que tanto Nos ha hablado el conejo? No creo Soy una persona Y ahora lo que quiero Es hacerme muy pequeña Tal que así Tendrás que retorcerte Tienes que avanzar de lado No de frente Si supiera cómo Yo mismo iría de lado No quiero retorcerme Quiero tener este tamaño La fortaleza de las puertas Oculta grandes secretos Pero no basta con querer Para entrar Las puertas tienen cerrados Que requieren llaves Y no las tienes Ojalá estén abiertas Y si no Hay más de un modo De despellejar a un gato Sin ánimo de opinar Una metáfora horrible Te suplico que no la repitas Ok Ok Que bonito Ok Tú sigue recolectando cosas Porque ya no puedo Decolectar Ok Ya Puede entrar aquí Acaso puedo hacer algo Oh ¿Qué pedo popus? Ah Eso no me lo esperaba Ok Los enemigos son cartas A ver Puedo saltar Pero Ok Ok Con X Y Ah Ok Tengo cierto tiempo Para descargar mi Mi cuchillo Siento que Si me caigo ahí Voy a mamar Pocos encuentran el camino Algunos no lo reconocen Otros No quieren reconocerlo Ok Hay cosas abajo Vamos a ver Que hay abajo Antes de Móvil Ok Abajo solo era algo inútil Que no tenía que ir Pero que mamadre Oh Es que mide esos saltos Se puede subir Ok Ok Adalí Adalí Es posible Puedes introducirme En la fortaleza De las puertas Oh no No me atrevo Después de la conmoción Nos volvimos Imbéciles y nagallas Casi no me atrevo A cruzar el camino Pero Dirígete hacia las minas Hacia el pozo Más profundo Encontrarás a uno Más sabio Y valeroso Que yo Él aún vive en libertad Ok Los imbéciles Toda aventura Necesita un primer paso Pero un riesgo Pero cierto ¿Dónde estás Estúpido gato? ¿Otra vez pisantes? Poblado de los condenados Pandemonium Ok Este juego es Extraño Oh punto de guardado A huevo Cuanto llenos de gameplay Eh Puedo voltear la cámara Posición no lo están Y que por mi parte Es todo Yo soy Oxymar717 Y esto es La Zona X Aquí En American Quien sabe que Y bla 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 En el juego de Alicia Nos vemos después Voy